La segunda fecha del IFUNE se puso en marcha, Alianza de Cutralcó fue local nuevamente, un fixture algo favorable para el gallito de Cutralcó, que en esta segunda presentación le tocó recibir a Bicicross de Zenillosa, un rival siempre complicado. En el primer partido algunas cosas no salieron bien en la mitad de cancha y por eso el Galgo Poblet probó con algunas variantes, el gallito salió a la cancha con Julián Puentes nuevamente en el arco, línea de fondo con los defensores, Fernando Fuentes con la número 4, con la 2 Huito Lizama con la 6, Lisandro Garrido y con la 3 Marcial Zarza Sarabia. En el medio campo el regreso de Diego Salazar con la número 5, con la 7 acompañándolo Nicolás Cataño y dos volantes bien abiertos, Darío Villagra capitán con la número 8 y por la banda izquierda Juan Figueroa de gran partido en la presentación con la número 11. Arriba dos delanteros potentes, Fernando Pehuen Páez con la 9 y con la 10 Brian Poblete. Del lado del equipo de Zenillosa, Seferino Arregui, un conocido de la casa fue el arquero, con la número 2 jugó Raúl del Piano, otro ex alianza, Luis Rodríguez con la 3, Pablo Bóveda con la 4, César Yafúl con la 5, Adrián Eltecla Farías con la 6, Jorge Parra con la 7, Maximiliano Carrasco con la 8, Diego Hernández el número 9, Matías Franco el 10 y con la 11 Alejo Campos. ¡Gracias! ¡Amarilla! ¡Alejo! ¡Agargar a vos, ahí! ¡Alejo! 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 ¡Ale ¡Gol! ¡Gal! ¡Gol! 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 ¡Dale! ¡Dale! Gallito se encontraba mejor con su juego, empezaba a distribuir el balón, sin la necesidad de tanto pelotazo largo para Pehuen Páez como había pasado en el partido anterior contra Patagonia. Los volantes abiertos, Villagra por la derecha y Figueroa por la izquierda le daban más posibilidad de juego y Bicicross no llegaba a generar tantas oportunidades de peligro. Cuando transcurrían recién 8 minutos del complemento, Alianza volvería a marcar y estiraría la diferencia. Un tiro libre en posición defensiva, Hugo Lizama busca la posición, tira el pelotazo largo, la pelota no llega bien a esta Pehuen Páez pero le queda a Juanchi Figueroa que de derecha gira y mete el segundo otra vez con la pierna menos hábil, el número 11 de Alianza vuelve a anotar un gol, dos goles en dos partidos para el hombre que tuvo un festejo especial, después lo contará pero además nos revelará los detalles de este segundo gol, pareciera que no mira el arco Juanchi Figueroa pero después él mismo lo va a decir. ¡Gracias! La ventaja hacía que las cosas sean más sencillas para el gallo ya afirmado con el resultado y siendo superior dentro del campo de juego, sin embargo Bicicross no quería bajar los ánimos y volvería a probar con algunas ocasiones que serían de peligro. A los 12 minutos Matías Franco tendría un tiro libre que se va apenas arriba del travesaño y que era la oportunidad justa para conseguir el descuento, sin embargo le faltaba un poquito de precisión. La respuesta no sería esperar y apenas un minuto después llegaría otro pelotazo largo desde la defensa para el número 9 para Pehuen Páez que deja picar y saca una potente volea de derecha. El balón toma un efecto pero se estrella en el travesaño ante la mirada de Seferino Arregui que le reclama más atención a sus compañeros. El 9 se escapaba y era peligroso pero además estaba acompañado por Brian Poblete que también sería determinante en este partido. ¡Vamos! Cada avance de Alianza hacía parecer que se podía liquidar el partido en cualquier momento Y fue justamente en un contragolpe con los dos delanteros Donde el gallito pudo encontrar la diferencia Otra vez la defensa da un despeje largo que cae en los pies de Perú en Páez En este caso un poco más retrasado en la mitad de cancha Pero nueve se las ingenia para sacarse de encima a Luis Rodríguez Abre a la derecha con Brian Poblete que no viva y vuelve a jugar con el número nueve Ya sin respuestas la defensa desenillosa Ve como la pelota ingresa al fondo de la red Para el tercer grito de Alianza Gran jugada de los dos delanteros del gallo Una combinación muy buena en las puertas del área Que deja sin respuestas al arquero y al defensor de Bicicross Pehuen Páez también contaría el secreto Ya que conoce muy bien a Seferino Arregui Compartieron plantel en el último federal A disputado por el gallito de Cutralco Con la diferencia de tres goles solo restaba esperar y Alianza seguía con intenciones de buscarlo Pasarían poco más de diez minutos para contar una nueva oportunidad de peligro En este caso a los 27 Una buena salvada de Arregui Frente a un avance difícil de Alianza Es Juan Marín El número 15 que en el partido anterior le dio el empate Quien intenta eludir al arquero Pero el número 1 se tira muy bien a los pies Y ahoga esta situación de gol El número 15 que marcó el empate contra Patagonia en la primera fecha También tendría algunas en este caso Pero no lograría definir Otro buen partido fue el 14 Jaramillo Que jugó casi todo el complemento Y que tuvo algunas oportunidades de gol Pero tampoco estuvo de su lado la suerte Otra vez de contraataque a Alianza volvía a mostrar su poderío En este caso es Pehuen Páez Quien define alto Pero Seferino Arregui le alcanza a mandar al córner Apenas unos minutitos después Jaramillo El número 14 Que también ingresó a jugar el complemento Uno de los juveniles por los que apuesta el galgo Polet Tendría la posibilidad y buscaría pincharla Pero el poco más de metro 90 que mide el 1 de Bicicross Serviría para ahogar esa situación El equipo de Zenillosa parecía liquidado ya Pero no quería quedarse con el ahogo del último grito Y por eso sobre el final tendría dos Primero un córner desde la banda izquierda Que llega al área Hay un cabezazo y es en la línea Sarsas Arabia El paraguas como le dicen dentro del plantel Que salva con la cabeza Para evitar la caída de su arco De eso saldría una nueva réplica de Alianza Que no es bien terminada Otra vez Jaramillo tiene la posibilidad Después de un pase imperfecto de Pehuempaes Y Arregui nuevamente ahoga la situación La última sería de Bicicross Y en este caso la falta cometida por el 15 Por Juan Marín Sobre Matías Franco Que le costaría Alianza un penal en contra Y le daría la posibilidad a Del Piano De cumplir con la ley del ex El gol de penal El arquero para un lado La ejecución para el otro Y con esto Bicicross se ponía 3 a 1 No hubo tiempo para más Ya que apenas se reincorporó el juego Perti Carini señaló el final del partido Y Alianza tuvo la posibilidad de cerrar Esta segunda fecha con una importante victoria Al término hablamos con dos de los protagonistas Pehuempaes, autor del tercer gol Y Juanchi Figueroa, autor del segundo Que además viene dulce Y que tuvo una dedicatoria especial Bueno Pehuempaes, buen triunfo en el día de hoy Jugando de local aquí frente a Bicicross Sí, buen triunfo como dijiste Necesitamos ganar el local Segundo partido Una victoria Así que contento Porque se trabajó bastante bien Creo que todo el partido fue muy intenso Y bueno Supimos Volcar todo el trabajo del profe Que viene trabajando muy bien Y bueno Hacerle caso al técnico Que quiere el trabajo este En el primer tiempo fue reñido Pero en el segundo tiempo Encontraron la vuelta ¿Dónde estuvo el cambio? Sí, es difícil Es difícil Creo que Ellos tienen jugadores Jugadores muy buenos En la defensa En el medio campo Corren bastante bien Creo que el cambio estuvo en el segundo tiempo Cuando marcamos la diferencia En lo físico Creo que corrió un poquito más Mucha movilidad Mucho toque Así que Marcamos la diferencia en eso Después El grupo estaba bien Así que bueno Marcamos Como te dije recién La diferencia físicamente Y bueno Contento por eso ¿No se animaban a hacer el gol? ¿O cómo se dio esa jugada Con el negro Poblet Para el tercero? Sí, es difícil El CF achica muy bien Así que Tuvimos que tocar un poco Para que se abran al espacio Y bueno Por suerte se me abrió el espacio Ahí junto al arco Y pude convertir Bueno Alianza comenzó con dos partidos de local Pero ahora ya se viene El primer partido de visitantes Frente a Centenario Sí Todos los partidos duros Nos tocaron de entrada Así que bueno Tratar de hacerlo mejor como hoy En Centenario Creo que estamos bien Como te dije recién Estando bien físicamente Trabajamos tranquilos todos ¿No? Y lo bueno Que lo pudimos volcar hoy Juan, ¿Viste el arco Antes de pegarle? Eh, no La verdad que no No, no lo vi Le pegué nomás de derecha Y volvió a salir de derecha Bien Que no es la más hábil No es la más hábil Pero bueno Es un recurso Así que Nada Por lo menos salió Volvió a salir Y se lo dedico a A mi novia Que vamos a ser papá Así que Por eso vino el festejo Así que Dos goles Dos partidos ¿Te había pasado antes? Eh, no Hace rato que no No venía jugando de titular Hace rato Imaginate Así que No, pero bien contento Y Y lo bueno que se pudo jugar mejor Y pudimos Corregir los errores en el medio Que habían salido mal El partido pasado Así que Estando bien físicamente Y jugando así Creo que Va a salir un buen torneo